¿Qué tal, ciruelas? ¿Cómo estáis? Hoy es especial que hoy aquí estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Chronicles India, lo dejamos justo por aquí Acabábamos de andar haciendo un poco de quickscopa con nuestros snipers, pero ahora nos toca huir, chavales Templo de Katasrak, Puniaf Cuando se descubre el robo, Arbas debe huir del templo, ya que se le echan encima todas las fuerzas templarias Entre él y la libertad, sólo se interpone el capitán Alexander Burns Vamos allá, chavales Tenemos que darle muy rápido y flojo ¡Woo! Madre mía, eso sí que no me lo esperaba The fire is getting closer The fire is getting closer, estoy huyendo elefantes Que quieren venir a tocarme un poquito lo que vienen siendo los pinreles ¡Dios! ¡Qué limada, nene! Vámonos, ¿y ahora para dónde? ¿Izquierda o derecha? ¡Izquierda o derecha! ¡Direcha! ¿What? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Estaba en el aire, cabrón ¿Habéis visto como el... me flipa como el elefante ha roto la pared esa como si fuera mierda, ¿sabes? Vale, genial, genial, genial Era para la derecha, lo que pasa es que no lo había... Vale, vale Ya nos hemos librado del elefante, gracias Saltamos Saltamos ¡Woo! Me la veía venir, me la veía venir y por eso he saltado ¡No, no, no! ¿Pero por qué he saltado al maldito agujero? ¿Por qué? Es que me caía... me caía esta encima Os lo digo en serio Vale, es que no quiero hacer estas cosas Pero me salen, no sé por qué Quiero rodar y me sale darle al control, tío ¡No! ¡No! Otra vez ¡Buah! Me he enganchado, me he enganchado, me he enganchado Ya, había quitado las manos del teclado incluso, chaval Las malditas manos del teclado Hola, hola, elefante ¿Cómo vas? ¡Woo! ¡Que se enfada! ¡Que se enfada! Eh, ¿me acaba de caer un edificio encima? ¿O es cosa mía? Sí, ¿verdad? O sea, que no me estoy equivocando Quiero decir que sí, que ha pasado Con la C No, con la C no ¡Woo! Me flipan La verdad, si queréis que os diga la verdad Me flipan estos, estos, tío ¡Está loco, primo! Y ahora... ¡Salta! Eh, no sé pa' qué Pero sí, salta Madre mía La verdad es que las malditas ¡Woo! Había una trampa ahí, no me he enterado Os lo digo en serio Ni me he enterado, eh Totalmente verídico Que no... Uy, que no me he enterado No me he enterado en absoluto Aquí había un pavo Que en cuanto cae esto Se rompe O sea, muere Quiero decir Es que hay una trampa ¿Eh? Si he saltado Le he dado... O sea, no puedo... ¿En serio? La... El emoticono Bueno, el emoticono Al saltar y... No sé, no entiendo nada La verdad Pero bueno Nos dejamos caer Saltamos ahí enfrente Vamos ahí Y ahora Pues no sé O sea, no... Es lo único que se me ocurre Es un poco lento Pero es lo único que se me ocurre Realmente O sea... Vale, parece ser que Tenemos que bajar por aquí Derecha Tenemos unas espinas por aquí Muy interesantes Y muy serias Cuidado que esto se nos rompe Y ahora para arriba Vámonos, chavales Y ahora izquierda, derecha Derecha ¡Derecha! ¿No? ¿No? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Eso se rompe Nosotros nos da igual Porque tenemos que saltar Saltamos Vivimos saltando Vivimos soñando ¡Uuuh! ¡Qué limada! ¡No! What the fuck El salto que acaba de dar, chaval El salto que acaba de dar aquí Mi prima ¡Joder! Que detrás de cada uno de estos Hay una maldita bomba Es que no se ve No se ve Intento ir tan rápido Que mi mente no lo ve, tío Míralo ¡Qué cabrón! ¿Quieres acercarte, por favor? Gracias ¡No! Dios Bueno, por lo menos Lo he conseguido arreglar un poco Yo que sé Y cuidado ahora Porque me viene más peña, ¿vale? ¡Corre! ¡Dios! No me da tiempo ni de palo Pero ni de palo ¡Buah! Menos mal que soy un pelín más rápido que él Porque si no Si no me veía yo ahí Jodidísimo ya, ¿eh? Vale, aquí tenemos un poquito de esto Tenemos un poquito de esto ¡Dios! Yo salto porque me lo veo venir O sea, salto porque me lo veo venir Lo cual me hace ser un poquito más rápido Al resto, chavales Vamos ¿Y ahora para dónde? La hostia, que no lo veía ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué cabrones! Es imposible Saber que te va a bajar eso Imposible Imposible, tío Que no Y lo que más me jode Es que termino perdiendo unos segundos Fantástico mágicos Ahora no Ahora no Ahora Bueno Sí que lo ves Pero vamos Que como si no lo vieras Te lo digo de verdad Con la C No, con la C no ¡Uh! ¡Qué salta eso! ¿Para dónde? ¡No, no, no! Por aquí, por aquí, por aquí Vale Esto ya te lo pone bastante sencillo Un todo en uno ¡Uh! ¡Me encanta! Vamos, para arriba Para arriba Y ahora, ¿derecha? Yo me la juego derecha, eh Estoy muy loco Vamos ahí Perfecto Y ahora para allá Genial Derecha Pero sin ver O sea que Fantástico Derecha Nos dejamos caer Izquierda ¿Derecha? Sí, vale Saltamos ahí enfrente Yo Porque A ver ¿Cómo ¿Cómo es posible? Yo creo que llego, eh Sí, vale ¿Cómo es posible Que se caigan unas torretas Cuando yo ¡Wow! Relájate Mi negro Madre mía Arriba Vamos ¡Dios! Sí, sí Yo intento ir Todo lo fast que puedo Compañero Pero es lo que hay Ahí hay mierdas Esto se cae encima Esto se derrumba Yo me piro para allí ¿Y ahora? ¿Derecha también? Sí, parece que sí ¡Derecha! ¡Wow! O sea, derecha Pero izquierda, ¿verdad? Vale Ah, sí Creo que lo No me jodas ¡No! No puede ser ¿Qué coño? ¿Qué coño tengo que hacer? Ah, igual Ponerme arriba Vale Ponerme arriba, tío Joder No lo he visto Os lo digo en serio No lo he visto en absoluto En absoluto lo he visto, tío Tengo que dejar pasar A los elefantes Y una vez que pasan ¿Eh? Venga, juego Arréglate, por favor Tengo que sal... Igual tengo que saltar encima De uno de los elefantes No creo ¿No? Que no creo que tenga que subir Uno de los... No 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 creo No me han dicho nada Vamos Eso ha estado cerca Ahora me dejo caer Esto cae Hola ¿En serio? No me... No me... No te creo No es verdad Ah Joder Yo pensaba que tenía que ir Por la maldita puerta, tío Os lo juro por Dios Que pensaba que tenía que ir Por la maldita... Hola Escapa del fuego del mortero Y hemos llegado ¿Qué remedio, majo? Me parece bastante justo ¿Qué os parece a vosotros, chavales? ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Hala! A tomar por culo ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Hostia! Que se ha armado de valor Vamos ahí ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Oye! ¡Oye! Que te... Que te estaba reventando la cabeza ¿Qué? ¿Serás cabrón? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Toma! Cabrón Cómo se pira, eh ¡No, hombre! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! 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 ¡Hacción completada! ¡Woo! ¡Toma! ¡Toma! Yo creo que ese tajo en la garganta es bastante revelador, eh Pero bueno ¡Qué guay! Sincronización Tiempo ¿Cuánto hemos hecho, tío? No lo sé ¡Oh! ¡Nica! ¡Nica! ¡Woohoo! 5,44 Madre mía Por fin Es el juego veneroso conmigo Aumento de velocidad de gancho Y aumento de munición de humo Me flipa Coño, me flipa Velocidad de gancho Ahora subimos Trepamos al techo más rápido Y podemos llevar más bombas de humo Lo cual mola bastante La verdad ¡Oh! Pues nuestro primer combate, chavales Generalmente en el de China Que yo recuerde Había dos combates fuertes Este ha sido uno de ellos Madre mía Esto no termina ni pa' Dios Hemos conseguido las movidas Pero Ellos Lo veían venir Obviamente Entonces Pues eso Ahora nos lo explicarán Amri Char En 1841 El rescate Palacio de Verano Con la caja y el diamante en su poder Arbaz vuelve a Amri Char Para darle la buena noticia a Hamid Al llegar Descubre que William Sliman Y los Templars Han tomado el control del Palacio de Verano Y que tienen a Piara O Payara Como rehén Consciente de que el tiempo apremia Arbaz planea Un ataque directo Contra el Palacio ¡Chem, chem, chem, chem! Pero esto lo veremos En el siguiente vídeo, chavales Vídeo cortito Pero Muy intenso Y con nuestra primera pelea épica Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Ya sabéis Hay que esperar ya Darnos amor Por nueva ¡Adiós!